Todo el país se prepara para el gran encuentro futbolístico denominado como el Clásico de los Andes. Teleangol conversó con los angolinos para saber la opinión de la selección chilena frente a la Argentina. 2-0. ¿Por qué 2-0? Bueno, hay confianza, a pesar de que no va a estar viral, pero igual se tiene confianza en el 2-0. ¿Para ganar 1-0? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Somos más equipos? 2-1 gana Chile. ¿Por qué gana 2-1? Porque tiene más pachorra, no sé si la verdad. ¿Una ganar el partido? Yo en mi casa. Un clásico de dos selecciones que tienen historia. ¡Nos vamos! ¡Movió Argentina en el Estadio Nacional! Chile era un equipo que se conformaba con empatarle a Argentina. Era un equipo que celebraba un 1-0 como si fuera una final. Y ya tenemos dos finales, precisamente, donde se le ha ganado a la selección de Argentina, ambas en lanzamientos penales. ¿Cómo está jugando actualmente la selección argentina? Argentina es un equipo que sigue preocupándose de Messi. Messi dependiente. Si Messi no está, al parecer Argentina no es el mismo. La selección chilena y su táctica colectiva. Chile cuenta con los jugadores para frenar a aquel jugador más importante, que es Messi. Chile hace un trabajo escalonado para ir eliminando la habilidad de un jugador como Messi. Comienza desde medio terreno hacia atrás, a ser una marca personal hacia un jugador que es gravitante, que es importante. Todos sabemos lo que hace Lionel Messi. Pero Chile tiene un trabajo colectivo que está por sobre el trabajo individual que realiza la selección argentina. La selección chilena se ha ido posicionando entre uno de los contrincantes difíciles de Latinoamérica. Y eso el técnico Bausá lo ha leído muy bien según la prensa argentina. El clásico de los Andes será diferente, debido a que veremos una Argentina más humilde frente a Chile y una selección chilena que va dispuesta a ganar dentro de los 90 minutos.